La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en las mujeres. Y por otra parte, la falta de sueño es un problema de salud importante para las mujeres, especialmente en la mediana edad. En un estudio aparecido recientemente, se ha visto que para las mujeres los problemas de sueño a largo plazo y las enfermedades cardíacas están íntimamente relacionadas. Quédate si quieres descubrir cómo las mujeres con insomnio crónico tienen un mayor riesgo de padecer enfermedad cardíaca. Quédate y descubre cuánto debes dormir cada noche para cuidar tu corazón. Y eso te interesa. Tus hábitos de sueño en la mediana edad pueden tener un profundo impacto en la salud de tu corazón en el futuro, según nos muestra esta investigación. Durante la investigación se observó que dormir de forma habitual menos de 7 horas cada noche y despertarse muy temprano o despertarse muchas veces a lo largo de la noche podía aumentar el riesgo de sufrir accidente cerebrovascular, ataque cardíaco o infarto de miocardio. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en las mujeres y la falta de sueño es un problema muy importante para las mujeres de mediana edad. Aunque algunos estudios anteriormente ya han estudiado cómo una mala noche de sueño está relacionada con el desarrollo de enfermedades cardíacas, no quedaba claro cómo los problemas de sueño a largo plazo impactaban sobre el riesgo de enfermedades cardíacas. Este nuevo trabajo sugiere que los problemas para dormir a largo plazo y las enfermedades cardíacas están estrechamente relacionadas y ponen el énfasis en la necesidad de incrementar el esfuerzo para prevenir la aparición de enfermedades cardíacas en mujeres. Según los expertos, podemos prevenir las enfermedades cardíacas en mujeres intentando controlar los factores de riesgo, ya que no podemos olvidar que morirán más mujeres a causa de enfermedades cardíacas que de cáncer. Durante el estudio, los investigadores evaluaron las rutinas de sueño y algunos parámetros de salud en 2.964 mujeres de entre 42 y 52 años. Las participantes eran mujeres premenopáusicas o en las primeras etapas de la menopausia. No tomaban terapia hormonal sustitutiva y no padecían de ninguna enfermedad cardíaca previa. A lo largo de 22 años, las participantes en el estudio completaron hasta 16 revisiones, en las que cumplimentaron cuestionarios sobre sus hábitos de sueño, en los que explicaban si tenían síntomas de insomnio y cuántas horas dormían habitualmente, además de si padecían problemas de salud mental, como depresión o síntomas típicos de la menopausia, como son los sofocos. El formulario también incluía preguntas sobre sus medidas físicas, como podrían ser su altura y su peso, análisis de sangre y eventos cardíacos, como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca. Aproximadamente el 25% de las mujeres padecía habitualmente síntomas de insomnio, como problemas para conciliar el sueño, despertarse varias veces por la noche o despertarse más temprano de lo planeado. Y el 14% sufría habitualmente de un sueño de corta duración. Aproximadamente el 7% de las participantes en el estudio padecían síntomas de insomnio y corta duración del sueño de manera habitual. Los investigadores descubrieron que aquellas mujeres que tenían síntomas de insomnio crónico tenían un mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Además, las mujeres que normalmente dormían menos de 5 horas tenían un riesgo mayor de padecer enfermedad cardíaca. Y cuando los investigadores ajustaron otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, observaron que aquellas mujeres que sufrían a diario graves síntomas de insomnio y que dormían menos de 5 horas tenían un riesgo un 75% mayor de padecer enfermedad cardíaca. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituyen en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Según los investigadores, estos datos resaltan el impacto que pueden causar los problemas de sueño a largo plazo sobre la salud cardíaca de las mujeres. Hay muchas explicaciones sobre el por qué la falta de sueño puede perjudicar la función del corazón a largo plazo. Según el cardiólogo Chen Hang Chen del Pacific Cardiovascular Associates en Laguna Hills, la salud del corazón puede verse afectada negativamente por un sueño deficiente por diversas causas como la intensificación de la actividad del sistema nervioso simpático, la alteración del funcionamiento del sistema nervioso autónomo y el aumento de la inflamación crónica. La mala calidad del sueño está asociada con un mayor riesgo de hipertensión y resistencia a la insulina, ambos factores de riesgo de enfermedad cardíaca. Según la doctora Eleanor Levin, profesora de medicina en la Universidad de Stanford, la falta de sueño empeora la hipertensión y puede llevar a malos hábitos alimenticios con más carbohidratos y azúcares, empeorando la prediabetes y el colesterol. Además, muchas personas con insomnio también padecen apnea del sueño, que es un factor de riesgo conocido para las enfermedades cardíacas. Las mujeres tienen síntomas diferentes de enfermedad cardíaca que los hombres y menos probabilidades de ser tratadas adecuadamente. El doctor Chen Hanchen afirma que es esencial que los médicos aborden en consulta los problemas de sueño de las mujeres como una parte importante del manejo general de su salud cardiovascular. ¿Y qué puedes hacer para dormir mejor? Pues se trata de conseguir entre 7 y 8 horas de sueño al día. Lo ideal son 7 horas y media cada noche. Y estas son las recomendaciones básicas para una buena higiene del sueño. 1. Mantener el dormitorio fresco, oscuro y silencioso. 2. Evitar la cafeína y el alcohol. 3. Mantener un horario de acostarse y levantarse regular. 4. Hacer ejercicio durante el día de manera habitual. 5. Evitar estimulantes como la cafeína por la tarde. 6. Se puede probar remedios naturales a base de plantas o melatonina para mejorar el sueño. Eso te lo pueden recomendar en tu farmacia. Por otra parte, también pueden recetarte una máquina CEPAP de presión positiva en las vías respiratorias en aquellos casos con apnea de sueño. Por supuesto, es necesario prestar atención a la prevención de otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular como la hipertensión, la diabetes y el sueño deficiente para mejorar tu calidad de vida y, por supuesto, tu salud. Como hemos visto, la investigación nos muestra que los problemas de sueño a largo plazo pueden aumentar tu riesgo de enfermedad cardíaca. Estos hallazgos resaltan la urgencia de intensificar las medidas preventivas contra las enfermedades cardíacas en mujeres, dada su posición como una de las principales causas de muerte entre las mujeres. ¿Sabías de la importancia del sueño para prevenir la enfermedad cardíaca en mujeres? ¿Duermes entre 7 y 8 horas cada día? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase ¿Qué importante es dormir bien? Eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo. ¿Por qué no? Por WhatsApp y tu red social favorita. Lo más importante es comentar, ya que si comentas es mucho más probable que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre 5 motivos por los que aparece espuma en la orina. Aquí seguimos con la primavera eterna o como decía la canción eterno verano al sol mediterráneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!